Gracias compañeros, en los estudios de Canal 11, algunos sectores opositores a Libertad y Refundación han considerado en las últimas horas que el proyecto político de Doña Xiomara Castro de Celaya podría caerse como un castillo de naipes. Para ser preciso, lo ha dicho el abogado Raúl Pineda Alvarado. He trajamado López como autoridad de Libertad y Refundación. ¿Cómo consideran ustedes este tipo de señalamientos hacia la candidatura de Doña Xiomara? Raúl Pineda ha vivido los últimos 30 años opinando, 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 opinando y sus opiniones de vez en cuando creo que le permiten tener buenos puestos como asesor, pero cuando uno opina tiene que tener un buen sustentamiento para que su comentario tenga peso. Hay un principio bíblico que dice que el que construye en la arena fácilmente la construcción se cae cuando vienen las tormentas, cuando vienen los huracanes, pero el que construye en la roca prevalecerá por siempre. Yo quiero decirle hoy al pueblo hondureño, no a don Raúl, sino que al pueblo hondureño, que el proyecto de Libre está construido en la roca firme. Y la roca firme es Dios en primer lugar y en segundo lugar la roca firme es nuestro pueblo. Nosotros estamos basados en el respaldo popular de un pueblo firme en resistencia, que ha librado las más grandes batallas desde la época de Morazán. Vaticinaron que el retorno de Melio iba a durar un mes, tres meses, que a Melio iban a andar como santo en pueblo, de pueblo en pueblo, y que después de eso se iba a apagar el sentimiento político. Y estamos viendo lo contrario. Así que son opiniones y respetamos las opiniones, pero la verdad es otra. Estamos firmemente consolidados por nuestro pueblo, firmemente consolidados en la fe que tenemos en Dios, firmemente consolidados al extremo que estamos a punto de romper el bipartidismo en Honduras. Muchas gracias, licenciado Edras Amado López, subcoordinador nacional de Libertad y Refundación. De esta manera, la máxima autoridad de Libre responde a estos calificativos del analista Raúl Pineda Alvarado sobre la candidatura de Xiomara Castro. Regresamos a los estudios con ustedes, compañeros.